Hay que estar donde de verdad hay que estar y sobre todo hay que tener una perspectiva de servicio a la hora de tomar estas decisiones y nunca política. Las relaciones de la Administración con los diferentes agentes sociales no pueden ser mejores o peores en función de las ayudas o las subvenciones que una pueda recibir. No puede existir el amiguismo. Si ha llegado el momento de recortar el número de liberados sindicales y nosotros lo haremos, les anuncio que podemos llegar a reducir hasta un 70% el número de representantes en liberados sindicales, hay que hacerlo. Porque la crisis nos afecta a todos y no hay nadie que esté a salvo. E insisto en que se debe saber dónde hay que estar. Para aquellos que a veces le buscan los tres pies al gato, nosotros garantizaremos los servicios sociales, la educación y la sanidad. E incluso vamos a mejorar estas prestaciones porque gestionamos sin duda mucho mejor. Es curioso cómo el Partido Socialista nunca entra al debate de quién gestiona mejor. Lo suyo es el puro marketing y el humo. Necesidad de gestionar una época tan complicada sin duda les ha dejado al descubierto cuando se ha ido el humo. Les ha tocado bailar cola más fea, es verdad, pero se presentaron a un concurso de baile sin saber combinar dos pasos. Y entonces pasa lo que pasa, que el que baila se da un traspíes, pero lo peor es que la pareja cae al suelo y la pareja somos.